El Papa Francisco eligió al Cardenal chileno Francisco Javier Errazuriz como uno de los integrantes de un Consejo que va a tener la misión de proponer reformas a la Curia. Este grupo estará integrado por otros siete arzobispos que representarán a los cinco continentes y que tendrán la misión de estudiar un proyecto para realizar cambios en el Vaticano y una revisión también a la Constitución Apostólica. En total son dos europeos, un italiano y un alemán, dos latinoamericanos, un chileno y un hondureño, un estadounidense, un asiático de India, un africano de República Democrática del Congo y un australiano. Los ocho cardenales van a iniciar su primera reunión del 1 al 8 de octubre.